Quiero mover el bote Todas las nenas del mundo Su rey Julián Ya está aquí Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo Cuando mueven el cuerpo Lo mueven lento y suave y sexy ¿Ok? Que linda estás Sin maquillaje ni más Pequisa que no hay narca chulte a la sombra Linda estás Sin maquillaje ni más Pequisa que no hay narca chulte a la sombra Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin animal Nena Físico genial Espectacular Físico perfecto Estupendo sin animal Nena Dulce y linda ven Es tu movimiento suave como el mar Nena Ven Con fuerza es pasión Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda ven Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Dulce y linda ven Es tu movimiento suave como el mar Mi nena Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Muere Quiero mover el bote Quiero mover el bote Quiero mover el bote ¿Les gusta? Muere ¡Gracias por ver!